San Pedro Azula con nuestra señal en una... vean ustedes las imágenes en el sector del planeta mire como mencionado todavía por eso uno le dice a la gente por favor, por favor sigan las indicaciones si le dicen que hay que desalojar desalojen ¿saben por qué? se puede confiar la gente en este momento cuando decimos que ya se ha degradado a una depresión tropical pero los remantentes de la lluvia se mantienen sigue lloviendo, sigue lloviendo lo único es que no es con viento fuerte ahí es cuando es un huracán para hacer, no técnicamente se los estoy diciendo sino que en la práctica, de lo poco que sabemos vamos con nuestros compañeros Samuelito Cuello y Don Rigoberto Escobar al sector del planeta en directo en este momento al norte del país, adelante, buenos días buenos días licenciado Jorge Zelaya también a todos los invitados que tiene usted este día en el diálogo nos encontramos así como usted lo está adelantando en el sector de, entre la colonia Jerusalén y la colonia Planeta la verdad que es impresionante lo que las imágenes que en este momento Rigoberto Escobar están brindando porque vea usted con la fuerza que está viniendo esta corrientada de agua que comenzó a eso de la 1 y 30 de la madrugada aquí hay que decir que ha estado lloviendo intermitente aquí en la zona norte del país pero cuando comienzan estas lluvias prácticamente obviamente son devastadoras en este sector vamos a acercar aquí porque hay mucha gente que no sé si si bien es cierto pues estuvieron pendientes toda la noche de sus cosas o hasta este día vienen a monitorear buenos días amigo hasta hoy vino a monitorear usted cómo está el paso de este de este río prácticamente que tenemos aquí en medio de la carretera evacuó a tiempo usted amigo sabiendo que esto iba a pasar si evacuamos a tiempo verdad este yo hoy en la mañana en la mañanita es que vine y ya estaba ya ya la crecida ya se había desbordado ya encima de la carretera es impresionante porque pues en menos de una semana vuelve a ocurrir este problema si hombre impresionante porque pensé que de repente no iba no iba a pasar esto yo vivo aquí yo tengo casa aquí en la planeta y estuve como cuatro días sacando el lodo limpiándola y todo pero ya después cuando nos avisaron de que venía esta otra pues ya era por demás y mire que ha sabido usted de su sector actualmente de la planeta como ha estado impactando esta tormenta no el agua llega al pecho llega al pecho el agua hasta ahorita porque salieron unos muchachos de ahí de la colonia y les pregunté y me dijeron que ha llegado hasta ahí y fue importante también salir a tiempo si no nosotros ya habíamos salido a tiempo y todo y y bueno este para ponernos más seguros verdad su nombre Wilmer de Paz muchas gracias Wilmer la verdad que esto es lo que podemos observar vamos a acercarnos por acá porque hay mucha gente que ciertamente ha tenido pues la oportunidad de salir a tempranas horas pero ha venido a buscar sus cosas amigo buenos días usted vino salió a tiempo es de este sector usted sí nosotros salimos a tiempo porque han dicho que iba a ser más grande porque la vez pasada la ETA nos llevó todo entonces esta vez nos vimos obligados a sacar las pocas cosas que nos quedaron porque fueron pocas la verdad fueron pocas y nos vimos obligados a salir nosotros nos salimos desde el viernes y andábamos viendo aquí la casita pero lo mismo yo creo que está peor porque se ve que está creciendo todavía impresionante que en menos de una semana esto haya ocurrido nuevamente la misma pesadilla otra vez dice que la verdad es triste y duele mucho estar pasando eso pareciera que fuera una pesadilla estar viviendo la misma situación dos veces en transcurso de ocho días menos de ocho días y es bien duro la verdad porque se pierden todas las cosas y tanto que le ha costado uno hacerlas y perderlas así de por así lo poquito que había quedado de ETA se lo llevó ahorita esto ha sido importante también salir a tiempo sí hemos aprendido que es importante reguardar la vida principalmente porque sobre todo pues la vida es muy importante y gracias a Dios pues estamos con vida y vamos a luchar para salir adelante de esto buen día su nombre César Santos bendiciones don César Santos y que todo esté mejor pues vea usted los testimoniales licenciado Celaya vemos aquí mucha gente bastante preocupada se nos acaba de decir que la entrada porque esta no es la entrada a la planeta estamos a unos cuantos metros de la entrada a la planeta y nos han dicho que ahí está mucho peor que la última vez vamos a obtener tal vez alguna última reacción por aquí amigo buenos días venga señor Rigo por acá para ver con la gente porque es importante también que la gente nos brinde un poco de sus comentarios amigo increíble que en menos de una semana volvemos a vivir lo mismo en este sector ay eso es algo increíble la verdad que sí jamás en la vida nos imaginamos nosotros tener este tipo de devastaciones o sea dos veces a más ya habíamos pasado lo que fue el Mitch fue algo casi similar la verdad que no fue tan fuerte el Mitch pero tener este tipo de situaciones dos veces donde pues se puede sobrevivir de una ya la segunda es como un ultimátum para todo el mundo que pues luego de la situación de la pandemia no habían podido pues ni trabajar y más con este tipo de situaciones yo creo que esto viene a dar un golpe muy bajo a lo que es la población ahora también bueno analizar el tema de que a ver si todavía estos lugares son habitables porque incluso se habla de que estos sistemas van a venir año con año si eso habría que que dejárselo verdad lo que son las autoridades para que puedan verdaderamente analizar cómo poder eliminar este tipo de situaciones verdad a largo plazo porque pues los bordos de esta zona siempre han sido dañados siempre se se reparan pero no como deberían verdad entonces yo creo que eso si deja mucho que desear por parte de las autoridades porque no han mitigado este tipo de situaciones no han hecho lo que verdaderamente se tiene que hacer como por ejemplo gaviones en esta zona de aquí pegado al cerro hay una curva donde siempre siempre es donde rompe el bordo y ahí cruza de lado a lado y ahí ustedes tienen este tipo de situación que lo que es esta gran corrientada que viene con el agua para afuera digo salió tiempo verdad y eso fue importante gracias a Dios si desde la primera inundación lo que fue el primer huracán pues lastimosamente si ahí perdimos muchas cosas incluso mis carros me tocó sacar los empujados por toda esa corrientada pero una vez supimos la situación en la que se encontraban lo que eran los bordos de la colonia pues ya supimos ya sabíamos que esto se iba a dar y pues decidimos solo dejar todo ahí adentro y esperar aquí afuera no nos queda de otra más que esperar que esto pase y que pedirle a Dios verdad de que verdaderamente nos ayude en este tipo de situación muchas gracias su nombre mi nombre es Eric Contreras muchas gracias bueno la verdad que esta es la situación los testimoniales que han brindado las personas aquí son diversas los daños y a decir verdad licenciado si usted puede observar si me hace una toma ve usted la corriente con la que está pasando y es impresionante porque cuando nosotros venimos este sector estaba un poco seco no había pasado todavía esta parte de la corriente y esto provoca bastante preocupación por el hecho de que no sabemos no sabemos hasta dónde van a dar pues estas corrientadas incluso impactando varios muros que posiblemente se vayan a romper más adelante y es de mantenerse muy atentos de toda la situación y las autoridades aquí pues a decir verdad le voy a ser muy sincero todavía no han venido a este lugar a inspeccionar no sabemos si todavía están bastante colapsados por el tema de ETA pero si hay necesidad de tener autoridades aquí decirle también antes de finalizar este contacto que las salidas por todo San Pedro Sula están prácticamente cerradas ahí no va a pasar gente y se nos ha dicho que por lo menos las próximas 24 horas van a mantenerse de la misma manera si no hay consultas si no hay dudas por las imágenes de mi compañero Rigoberto Escobar yo regreso a los estudios principales de Olo Honduras más que consultas Samuel felicitarlos junto a Don Rigoberto por esos testimonios que hemos escuchado y las imágenes son más que elocuentes así que muchísimas gracias por su trabajo por su entrega y por la dedicación así que gracias Samuel gracias gracias Elinchao buen día buenos días Samuel